1 de junio de 1958. Corrido por Leonardo Alcalá. Si en la lucha llegase a morir, les dirás que fui muy valiente, que la muerte vine a desafiar, para llegar a ser insurgente. Si el enemigo me puede atrapar, moriré en la lucha gritando, que yo vine al hombre a dejar, la luz que vengo enseñando. Dejaré que martiricen mi carne, y yo nada les contestaré. Que se haga la voluntad de mi Padre, que yo, con él pronto llegaré. Si mi Padre así lo trazó, que Dios haga su voluntad, que sólo grande es Él, y no, yo, es cuando te dice en verdad. No se te olvide María, que es mi última voluntad, que tú sigas sirviendo de guía, yo perdono a la humanidad. Reinado de Leonardo Alcalá Leos. María Nueva Reina. Única escuela espiritual en toda la Tierra. Reinado de Leonardo Alcalá Leos.